Nace una nueva televisión para ti. 24 horas de emisión ininterrumpida. Ciencia y psicoanálisis, presentaciones de libros, clases, conferencias, recitales de poesía, pintura, pintura en directo y en vivo, cine, amor, conversaciones, música, conciertos y espectáculos flamenco, tango y poesía. Grupo Cero Televisión, un soplo de aire puro para la cultura. Encuéntranos en www.grupocero.org Grupo Cero Televisión, un soplo de aire puro para la cultura. Grupo Cero Televisión, un soplo de aire puro para la cultura. Grupo Cero Televisión, un soplo de aire puro para la cultura.